Tienes un trabajo muy interesante. Bueno, los periodistas somos interesantes. Y eres muy inteligente. Inteligente sí, me defiendo. Y también eres muy guapo. ¿Guapo? Guapo eres tú y bacán. Re contra bacán. ¿Te me estás declarando? No, no, voy por hielo. Oye, no te me acerques tanto. Creo que todo es muy precipitado. Estamos yendo muy rápido. No, yo no me he acercado. Ay, seguro vas a querer darme un beso en contra de mi voluntad. Y yo creo que no es lo más apropiado. Eso jamás, yo sería incapaz. Yo no lo voy a permitir. ¡Ay, disolarte! ¡Suéltame, hija! ¡Papito! Teresita, anda abajo. No, papito. Papito, no es lo que parece. ¡He dicho que bajes! ¡Ya, mamá, comí! ¡Es el gol! ¡Qué vergüenza! Ya después vamos a hablar. Muchacho. ¿Tú y yo tenemos que hablar? ¿Una limonadita? Charo, no puedo creer lo que acaba de decirlo, Teresa. Nunca nadie más se va a burlar de mí. Y no voy a permitir que ni Raúl ni su amiguita esa se estén riendo en mi cara. ¡Ah! ¡Ah! Y me olvidaba, ¿sabes qué? Sí, es verdad, todo ese tiempo has tenido razón. Sí, yo no me casé con Carlos porque no podía dejar de pensar en Raúl. Y sí, me muero de celos y por eso que cada vez que lo veo le tengo que meter una cachetada. Y sí, es cierto, no voy a seguir detrás de ese tonto. A menos que me demuestre que ha cambiado. Y sí, es verdad, esa muy puda me cae muy mal. ¡Pobre Charo! ¡Pobre Charo! ¿Qué hacía ella aquí? Bueno, ella estaba acalorada y afuera, quiero decir, por el calor. Y yo le invité algo de tomar, nada más. Eso fue todo. Te aprovechas de mi hija y luego te haces el desentendido, ¿no? Don Gilberto, don Gilberto, escúchame, por favor, siéntese. ¿Quieres sentarse? No, entonces quédese parado. Mira, la verdad es que su hija es simpática, es muy atractiva, es muy buena gente, es una chica multicolor. Pero de ahí a querer algo serio con ella jamás. No, no, no por el momento, no por el momento. Yo no quiero tener ninguna relación. Me amas y me amas, soy bonita, soy muy bonita, me amas y me amas, soy bonita, soy más bonita, me amas... ¡Te besito! Papito, ¿hablaste con Manu? Sí. Papito, mira, yo te voy a decir, yo sé que lo mío con Manu ha sido todo muy deprisa, pero tienes que pensar que Manu, que Manu es un chico profesional, es un chico bueno y tiene buenas intenciones conmigo. El Manu me respeta, papito, tienes que estar contento por lo nuestro. Hijita, acabo de hablar con ese muchacho y me dice, me dice que no quiere nada serio contigo. Tengo wifi, buena porquería esta. Hola. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Está sola, ¿no? A ver, pasa. ¿Qué? ¿Una limonadita? Mi papito me dijo que no quieres nada conmigo. Ah, sí, bueno. Mira, yo no soy choque y fuga. ¿Qué pasó? No me digas que fue Tito otra vez. Ojalá hubiera sido Tito, no fue Teresa y su fuerza me reventó, madre, me recuntra, reventó. ¿Me puedes decir por qué? ¿Por qué? Porque no quiero nada serio con ella, por eso. ¿En serio? ¿Nada en serio? ¿Qué pasó? Le volteé la cara al mar. No lo de un cachetadón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque seguí tu ejemplo, Charo. Basta de ser esas mujeres que andan sufriendo por los hombres. Basta. Ahora nosotras escogemos nuestro futuro. Estoy contigo, Teresa. Ahora no entiendo, Charo. ¿Tú vas a ser una soltera que hace lo que quiere o te vas a pelear con la platanaza por el Raúl? Tere, por favor, ni una sola palabra sobre lo que te conté. Madre. Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué beca. ¿A que no sabes quién vino? Ya sé. El papá de Teresa. Te vino a contar sobre el beso. ¿Quiere que tenga una relación con su hija porque le di un beso? Yo no quiero tener relación con nadie, madre, con nadie. Soy bien así, feliz, libre. Vino Fernanda. Fernanda, la del frente. Sí. ¿Y qué quería? ¿Sí? Conocerme. Conocerte. Me parece una chica dulce, adorable, tierna, encantadora. Un corazón de oro. Uy, qué miedo. ¿Miedo de qué? Miedo. Cuando comienzas a hablar así de una chica, me da miedo. Por favor, Manolo. Tú ya tienes que sentar cabeza aquí. Sentar cabeza. ¿Qué sentar cabeza? Además, la chica ya se casó una vez. Sí, ¿sabes con quién se casó? Con Joel González. ¿El chico de abajo? Sí. ¿Y qué le vio? No, no, no sé. ¿Ya ves? Para tragarse ese marshmallow o algo malo, tiene que tener en la cabeza, madre. Además, Rodolfo fue claro. Me dijo que no me fijara en ella. Que ella podría ser mi hermana. Pero no es tu hermana. Madre, no empieces, por favor. Te lo digo en serio. Una chica tan linda, me encantó. Más dulce. ¿Sabes qué? Yo estoy en la edad de tener nietos. No, nietos. No puedo ser egoísta. Ay, ¿qué estás haciendo? Tú te la vas. Perdón, madre. Las manos. Vá y lavarse las manos. Que he dicho nietos, ¿ah? Nietos. Es una de las edades. No puedo ser egoísta. 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 No puedo ser egoísta.